Hola gente como les va les saluda Ryu y hoy les traigo un video donde les mostrare como cambiar el color de los equipos de HaloC como sabran antes el color por default de los jugadores era cuando se jugaba por equipo era rojo y azul solo en partidas como Slayer era donde se podia escoger cualquier color y bueno para poder hacer esto necesitan entrar a este foro que es el del sub necesitan crearse una cuenta por si no tienen y aqui en la parte de abajo le vamos a dar click donde dice customteamcolors.lua se les va a descargar un archivo vamos a donde se descargo le damos click derecho cortar ahora vamos a documentos magent HaloC zap aqui adentro debe haber una carpeta llamada Lua la abrimos y es donde vamos a pegar el archivo ok para cambiar el color de los jugadores vamos a abrir este archivo damos click derecho abrir y buscan wordpad o blog de notas como ustedes elijan bueno van a ver algo asi aqui en la parte de aca dice red color y blue color es el color del equipo rojo y el azul y aqui arriba vienen los colores el 0 es blanco el 1 es negro el 2 es red el 3 es blue y asi aqui por ejemplo vamos a escoger el color del equipo rojo vamos a ponerle 5 amarillo y para el equipo azul vamos a escoger el 8 purpura le cerramos guardamos ok ahora regresamos y abrimos el archivo llamado todini lo que vamos a hacer es en cualquier parte que ustedes quieran puede ser aqui mismo o aca abajo vamos a escribir por ejemplo Lua1 seguido de Lua-luat y el nombre del archivo que descargamos que en este caso es custom-team-colors vamos a escribir tal y como se llama sin el punto Lua ahora le damos cerrar y guardamos vamos a abrir nuestro servidor dedicado y bueno como pueden ver ahi sus brazos es de color morado bueno púrpura y pues bueno asi es como se cambia el color de los equipos ese video lo subo porque varias personas me lo han estado pidiendo y pues bueno si quieren algún otro video pues ahi me dejan un comentario aqui abajo y igual para cambiar este el color nuevamente del jugador van a ir a a ver a cerrar esto van a ir a a sus documentos Sony Games, Halo C, Zap y aqui en Lua vamos a ir aqui y ya pues aqui cambian el en estas lineas cambian el color de los jugadores le dan guardar y reiniciar su servidor y pues bueno eso seria todo mi parte espero que les haya servido y bueno hasta la próxima chao este Burgos, Vamos a earles, Gustavo, Alegre, Baix, Baix o o o o